Yo me acuerdo la primera vez que me comí un guineo de eso porque es que en unas vacaciones cuando yo tenía siete años, que fue cuando conocí a Caño Mucho, Marenco se goza cuando yo le conté un día la historia y por eso me adjudicó la ciudadanía que a mí no me adjudicó. Imagínate tú que yo tenía como cinco o seis años y en el patio de la casa en Caño Mucho había un río y yo veía los pececitos ahí. Un día mi mamá se fue, mi abuela pues, se fue donde una sobrina y tal y me dejó ahí. Yo lloré como dos horas y cuando vi los pececitos me he quedado Pepe ahí sentado viendo y jugando ahí en el río. Una vaina del carajo, sin culpa. Una vaina, una pepe, una cosa bellísima. Yo no sé por qué Marenco reniega. Bueno, pero no me voy a meter en esa vaina. Oye, pero Mayimulso, Mayimulso sí contaba sus días de infante en Ciena. Sí, sí. Y lo contaba con mucho orgullo. Ve, era una vaina, fiebre todos los pescados, una vaina sin contaminación. Me dice un primo mío, primo, que es de este Cuello, periodista nuestro. Benjamín. Benjamín. Me dice, primo, ¿tú quieres comer guineo? Gratis, sin pagar. Sí, pero me encantaba el guineo. Eso es verdad. Y me lleva por una trocha de esas, ellos le llamaban guardarrayas, eso lo dice Gabo ahí. Ah, sí, 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 claro. Así se llama, guardarrayas. Por eso yo digo que Gabo nos robó la historia, o se nos adelantó. Yo tengo unas historias de esa época, entonces llego y hay un gajo de guineo maduro, pero, joder, guineo grueso. Wow. Y le mando el viaje a una mano de guineo, y me dice el cuello, me dice, no, 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 eso es tan rayado, tiene gusano. No, mire, que chico, como que gusano, este tú lo vas a dejar, pero espérate, 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 vamos más adelante. Pepe, debajo de las hojas de los, de los matas de guineo, los, los gajos de guineo madurándose, que lo hacían los pelados, cortaban ahí y los ponían a madurar, poniéndole por encima las hojas secas de la, de la mata de banano. Pepe, y me he sentado yo en una mesa con él, me salía guineo por los oídos. O sea, puede ser que yo tengo los huesos anchos porque, que tú sabes, el calcio y el potasio que tiene esta vaina. Esto era guineo, matamorra, guineo en el desayuno, guineo en el almuerzo, frito, cocido y maduro. Yo estuve alguna vez en Guacamayal, que también es una bananera, y ahí junto al río había una finca que se llamaba La Barca, productora de banano, y entrábamos ahí. Ellos tenían unos vigilantes con escopetas, unos tipos de gente, cuidaban eso. Y ellos le decían a uno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vienes a hacer aquí? Ah, buscar un guineo, unos guineos, y le advertían a uno, no cojas guineo verde, ah. Todo el que esté maduro te lo puedes llevar, pero el verde no lo toques. Pepe, y yo ya en esa época, yo veía que la vecina le decía a la otra vecina, présteme ahí una libra de azúcar. A ver que venga el comitariato yo le, se prestaban la vaina, porque en esa época los americanos le tenían un cartón que llamaban a la gente para que fuera al comisariato y reclamaran la comida, y entonces, pero Pepe, eso era una sucumelona con los gatos. Después llegamos nosotros y ya se guiaron la vaina. Se acabó el que se acabó, ah, porque zapatos, chompas y vainas que los gringos traían y cambiaban ahí. Y vi un piamba que mandó dólares. Ah, que mandó dólares. Pepe y sacaron a trompar a los gringos y que llegaron los colombianos. Ya, como siempre. Dos ejercicios empresariales que nunca he olvidado. Primero el de la compañía de tabaco cuando llamaron a Carlos Lleras Restrepo para que resolviera, porque la compañía de tabaco se estaba quebrando, ellos producían piel roja. Le decían aquí rompepecho y lija, no sé qué, le decían un poco de vaina. Ya caí mal. Toda esa vaina que le pusieron al piel roja, porque cuando pasaba por aquí Pepe, eso era un papel de lija, esa vaina. Bueno, y entonces no se vendía el piel roja y estaba quebrando la compañía de tabaco. Le llamaron a Carlos Lleras, economista, y Carlos Lleras miró la vaina y tal, fumó sus vainas. No, nosotros todos con su piel roja. Y dijo, tráiganme una tijera. Era un cigarrillo largo, como de más o menos unos... ¿15 centímetros? Y es, sí, un poquito como 20 centímetros, era un cipote de cigarrillo grande, que tú ibas por una esquina y lo primero que se haría era el cigarrillo. Y pidió una tijera y partió el cigarrillo por la mitad. Y dijo, envasen el piel roja con este tamaño. O sea, rebajó en la mitad los costos operativos y aumentó prácticamente las ventas, porque la gente quedaba picada a través de cigarrillos y era más seguido el deseo de fumar. Después vino otro fenómeno del mercadeo de manera simple. Cuando salió el Alka-Seltzer, era una tableta. Y sin decir toma dos, simplemente pusieron, dejaron caer dos tabletas Alka-Seltzer. Alivio rápido. Dos. Y eso duplicó las ventas. Otra vaina de mercadeo, cuando le pusieron los filtros a los cigarrillos, como la cantidad de nicotina que tú ya estás acostumbrado a recibir, ser reciente, entonces ya no te fumas uno, sino dos. Se duplicaron las ventas. Ahora nosotros, en vez de decir el goleador, vamos a decir la dupla goleadora, Pepe, para empaquetar a dos en uno. Si compras, tiene que llévate al otro. Ahora, no sé qué tan perjudicial pueda ser, porque de pronto el que quiere comprar nada más tiene plata para uno. Para uno solo, sí. Pero normalmente cuando alguien se quiere llevar el goleador es porque tiene plata para dos. Para dos, sí. Pepe, normalmente los pobres no pueden comprar goleadores. Ni uno. Ese miedo atávico, Pepe, porque parece que eso es ancestral. El papa dijo, pierdan sus miedos, piensen en cosas más grandes, ese temor a la pobreza, perdón, no a la pobreza, él no discriminó pobres ni nada, sino pierdan el miedo, ese miedo al arriendo, ese miedo al banco, ese miedo a pagar la tarjeta, ese miedo, miedo a todos. Bueno, en todo caso, repito. ¿Y por qué miedo a Lucho? Ese miedo de Lucho allá en el restaurante de él. Pero yo pienso que no. No, 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 miedo a ir. Ay, no, no, no. Miedo a ir. Pepe, tú le tienes miedo a la barriga de Marengu. Una tabacana grande. Y ahora que la tiene bajita, menos. Oye, a ver si tiene... A ver, a ver, a ver. Yo me dijo, como a ver, llega ya, me acaba la despensa. Oye, tú sabes que como hoy es viernes, a ver, me tiraron una anécdota tabacana, el man ya estaba preparado todo para la boda, y el man dijo, le digo al amigo, la suegra mía se ha encargado de todo. Mi suegra cogió la iglesia, la fiesta, los invitados, la todo, todo, ella ha hecho todo. Y hoy me situó a la casa de ella, quiero, vamos a confrontar la lista de invitados para ver si la parte mía concuerda con ella y tal. Voy para la casa de ella a ver la suegra. Una vaina excomunal. Igual a la hija, gimnasio. Había cincuenta y pico años. Uy. Y el man llega. O cincuenta y cinco y hay experiencias. Uy. Y la señora es un baby doll. Venga, venga, mijo, vamos a confrontar la lista. Y así, sí, sí, aquí está bien, esto, aquí. Guti, quede cincuenta ya. Usted toque palma, toque palma para mantenerlo detenido. Le digo, usted está la lista, está bien. Le digo, mira, ya tú te vas a casar, le digo a la suegra. Yo quiero, como en un mes te casas, yo siempre he tenido una atracción hacia ti. Quiero que tengamos hoy una experiencia y ya. Antes que te cases. Porque después vas a ser marido de mi hija. Voy para el cuarto. Tú decides. O vienes para el cuarto o ahí está la puerta para que te vayas. Bueno, el man quedó así. Timbrado. Un minuto pensando y arrancó a ver. Se fue. Cogió la puerta y se fue. Cuando el man sale, en el carro del tabla el suegro, recontó en el capo. Le digo, fíjate tú, te hemos hecho esta prueba de fuego. Menos mal, para ver con quién se casaba la idea de nosotros. Hola, has coronado, te felicito. Y se me va, jodande, yo no tengo los preservativos en el carro. La ventaja de tenerlos. Tenga en cuenta que hay mucha trampa en esta vida. Lo que parece. Fíjate, el ratón que le desea olor a queso y termina desgollado. Yo digo, qué bueno para los ratones. Yo digo, dale que esto, porque el veneno sí es malísimo. Preguntó mal. Preguntó mal.